Bueno, déjame ir, vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Este es de la casa, este es local Yo digo que eso era, se quería pasar la cadena más arriba Le falta Le falta La de atrás Aguante Aquí vamos Si Aquí vamos A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Da derecha Si La derecha La derecha Cállate La ciudad de México Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video